Hoy es un día muy especial, pues me caso con vos El Señor ha querido así, me ha dado todo amor Jamás me imaginé que podría ser tan feliz Él se unen mis sueños, los hizo para mí Si soy feliz, porque Cristo nos sufrió Si soy feliz, porque Cristo nos sufrió Si soy feliz, si soy feliz Si soy feliz, porque Cristo nos sufrió Estoy llorando algún tiempo por vos Al traguero por diablo Sé que no es para ser el desafío, pero cuento con vos Vamos juntos a cumplir el tal de Dios Y lucharemos por alcanzar el su amor Si soy feliz, porque Cristo nos sufrió 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 Si soy feliz, si soy feliz Si soy feliz, porque Cristo nos sufrió Porque Cristo nos sufrió ¡Gracias!